Los asesinos más temibles del mundo natural. Sandrita, mirá lo que te trae. Café de Mati. El videojuego. ¿Qué pasa con el programa de programación tele? ¿Cuándo va a empezar con el programa de programación tele? No sé, la verdad que no sé, no sé qué pasa. Tanto tiempo, ya. Hola chicos, ¿qué les pasa que están con esa cara de aburrido? Hola. ¿Cómo están? ¿Cuándo empieza el programa? ¿Ustedes quieren que empecemos ya el programa? Sí, claro. Bien. Me cambio, me cambio el dobok, me cambio, me pongo el traje y empezamos la promo de Deporte Marcial. Buenísimo. Dale, vamos. Para que no te sigas aburriendo los viernes, volvemos con más Deporte Marcial TV y toda la adrenalina de las artes marciales, aquí en la pantalla del 12, todos los viernes después de medianoche. Lo querés, lo tenés. A partir de este momento, vas a ver lo mejor de las artes marciales. Deporte Marcial TV. ¿Qué tal, televidentes y amantes de las artes marciales? Arrancamos esta décima temporada aquí de Deporte Marcial TV por la pantalla del 12. Como venimos diciendo, vamos a estar todos los viernes aquí, después de medianoche, con toda la adrenalina de las artes marciales y deportes de contacto. Ahora, voy a ir hacia el otro lado, que me siga la cámara, Jorge, para presentarla a Graciela, que nos tiene algo por el décimo aniversario. Hola, Gra, ¿cómo estás? Hola, Fer. Mirá, arrancamos con un sorteo de una remera de PMP. Todos los meses vamos a estar haciendo un sorteo. Bárbaro, esto es por los 10 años de Deporte Marcial. Por los 10 años. Bárbaro, ¿y cómo hace nuestros televidentes para participar del sorteo de esta hermosa remera que nos ha dejado Patricio Poceto? Así que le agradecemos para regalar. Muy fácil. Mandas un SMS o un WhatsApp al 3515-155-915. O si no, entras a nuestra fanpage y pone en Deporte Marcial me gusta. Y así estás participando, Fer. Bueno, gracias Gra. Te invito para que recibamos la placa del invitado especial para poder recibir acá a nuestros invitados en nuestro primer programa de Deporte Marcial TV de la temporada 2015, décima temporada. Veamos. Te damos la bienvenida acá a Daniel López y a Juan Rearte, representante de Capap y Taekwondo y TF. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Ya extrañábamos estar en el programa. Sí, viste cómo sale en la promo de nos piden, nos piden los chicos, estaban aburridos. Bueno, acá estamos con más Deporte Marcial TV en 10 años. Aprovechando que hoy los tenemos acá a ustedes dos, quería saber qué son las actividades que tenemos en el transcurso del 2015, tanto para Taekwondo y TF, del SEAM o de la línea de Capap que ha venido Juan a representarlo. Gracias. Bueno, te comento, este año hemos empezado, hace dos semanas atrás, tuvimos un evento en el cual fuimos invitados, el torneo de Palma. ¿El de Carlos Paz? No, el de acá, de Córdova. Sí, de Córdova. Así que bueno, hemos estado representados por 22 competidores. ¿Muchos chicos? Sí, muchos chicos. Y la verdad que, bueno, ha sido productivo y la verdad que interesante lo que fue el evento, ¿no? Y con respecto a lo que es el año, tenemos, bueno, tenemos ahora a mitad de año el examen de Danes, el segundo examen de Danes de la escuela y tenemos como evento importante el seminario internacional que tenemos en Buenos Aires en octubre. Eso es en octubre. Sí. Y como evento propio de la escuela, tenemos el 30 de agosto el torneo de niños de 5 a 12 años. Vamos a tratar de estar allí con las cámaras de Deporte Marcial. Obviamente van a estar. Así que como evento inmediato ya tenemos el torneo de niños aproximándose, así que estamos trabajando para eso. Bárbaro, Daniel. Juan, y en Capap, ¿qué tenemos para esta última parte del segundo semestre del año? Bueno, Fernando, antes que nada, agradecerte la invitación. Lo que tenemos es, a partir de septiembre, estamos organizando un seminario abierto donde van a estar acercándose los instructores internacionales, ¿sí? La plana mayor de Capap en Argentina y va a ser un seminario abierto y en lo cual también vamos a estar rindiendo, los alumnos van a estar rindiendo graduados y libres. Juan, disculpame, estaba haciendo alusión a lo que vos mencionas. Yo recuerdo que el año pasado en el estadio Kempe congregaron mucha gente cuando vino la cúpula de Capap y quería preguntarte, aprovechando que estás acá, ¿cómo resultó el después de ese gran evento que hicieron ustedes con muchísima gente? ¿Qué son algunas de las imágenes que vamos a estar viendo ahora? La verdad es que fue muy productivo. Trabajamos mucho para eso. La verdad es que la concurrencia nos dejó satisfechos. 820 participantes y, bueno, a partir de allí, de trabajar seriamente y constante, ha crecido mucho Capap en lo que es la provincia de Córdoba. Tenemos también en este periodo Colonia Garoya. Colonia Garoya, La Dormida. Son las escuelas que se han ido abriendo, San José de La Dormida. Jesús María también, tenemos ya gente, está trabajando el profe con gente ahí en la zona para empezar a abrir centros de entrenamiento. Río Cuarto. Río Cuarto también tenemos. Digamos, fue creciendo. Buenísimo, buenísimo. La idea es esa. Y la idea de deporte marcial es tratar de aprovechar lo que tenemos acá para darles una mano y difundir todas estas actividades que estamos haciendo dentro de las artes marciales. Deportes de contacto que ha crecido muchísimo últimamente. Sí, lo importante es eso. También tenemos como actividad inmediata que ya a partir del mes que viene empezamos con las clases de Cali, Cali filipino en el CEAM. Ah, también, bueno, buenísimo. ¿Tenés un profesor aparte, un profesor aparte? No, estoy haciendo un instructor. Estoy, soy alumno directo de Nicolás Guayman, en Buenos Aires, en la cual me estoy instruyendo con él. Y, bueno, la idea es empezar a armar todo lo que es el grupo de trabajo acá en la provincia de Córdoba a cargo, obviamente, del instructor Nicolás Guayman. ¿Quiere decir qué? Vamos a tener Capap, Taekwondo, ITF y Cali filipino ahí, Rufino Cuervo, 1252, en Barrio Escobar, ¿cierto? Bueno, aprovecho que es una de las direcciones que hemos estado siempre pasando la dirección de CEAM. Exactamente. Así que, bueno, como actividades, tenemos muchas actividades en el año, tanto sea como Taekwondo como Capap y otras actividades dentro del CEAM. Lo importante es difundirlo desde este medio, que para nosotros es importante. Para nosotros es importante y creo que también es un beneficio para todos. Por eso hay que apoyar este tipo de programas, porque es lo que a nosotros nos hace ver en un medio, ¿no? Mirá, Daniel, justamente este año la producción de Deporte Marcial empezó a trabajar con Taze Sport, Taze Sport Play. Quiere decir que estamos pasando los eventos online, en vivo, para que todo el mundo lo pueda ver. En realidad, todo el mundo. Y esta unión que hemos tenido con Taze Sport Play es excelente. Vamos a pasar primeramente a eventos de kickboxing y MMA. Un próximo evento que da dentro de un ratito, Graciela lo va a estar, que es en julio, Graciela lo va a estar presentando. Ya le vamos a dar paso. Así que estamos haciendo un montón de cosas para que crezcan las artes marciales desde Córdoba para el interior del país. Bien, Barbo. Y sabiendo que contás con nuestro apoyo, tanto de Taekwondo como de Kappa, sabés que estamos no solamente dentro de lo que es el programa, sino por una condición de amistad y de apoyo mutuo. Bueno, les agradezco a ambos que hayan venido, se han tomado la molestia hoy de venir. Por favor. Y bueno, quedaron muy lindos en la promo. Ah, bueno, bueno. Eso es fundamental. Quedaron muy lindos, muy lindos. Después arreglamos fuera de cámara, arreglamos. Por favor. Chicos, Daniel y Juan, gracias por estar hoy acá en Deporte Marcial Teo. Gracias a vos. Gracias a vos por invitar. No se vayan todavía porque todavía queda que Graciela presente la novedad que tenemos, como decía yo recién, para Teisa Sportplay. Después de estas publicidades, la vemos. Estaciones de servicio Shell de Capri Hermanos. Venta de combustible y lubricantes. Córdoba Capital, Las Junturas, Colonia Carolla, Jesús María, Villa del Rosario. CENET. El placer de viajar. Seguimos con más Deporte Marcial TV. Como mencionamos hace un rato, vamos a estar transmitiendo para Teisa Sportplay online, en vivo o en directo, un evento especial que se va a desarrollar en julio. Gra, contanos un poquitito a nuestros televidentes que es lo que se viene ahora en julio. Como se cumplen los 40 años de la Federación Cordobesa de Karate, se viene el Panamericano. ¿Dónde? En la ciudad de Río Tercero. ¿Y para qué fecha más o menos estamos? Del 9 al 12 de julio. 9 al 12 de julio, como mencionamos recién, vamos a estar transmitiendo online, en vivo o en directo, las tres jornadas por Teisa Sport y el canal de televisivo de Deporte Marcial. Vamos a estar allí, Graciela. Por supuesto. Y ahora te invito a ver las siguientes imágenes. ¡Gracias! 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 uf Noticias farkya. ¡Gracias! ¡Ahí ya va a correr! Deporte Marcial TV ¡Suscríbete al canal!